¿Qué tal amigos? Bueno, como sabéis, desde la prensa española se ha criticado mucho a Tailandia, a las autoridades tailandesas, como si este caso hubiera sido un poco como el de los Simpsons, ¿no? Como si se hubiera cerrado nueve días porque sí, ¿no? La verdad es que había tantas pruebas, tantas evidencias, e incluso la propia confesión de Daniel Sancho, que al final, visto lo visto, ahora que ha transcurrido el tiempo, pese a que faltan flecos en la investigación, yo creo que se hizo como se tuvo que hacer, no tengo por qué hacer una crítica. De hecho, hay cosas que van saliendo a cuenta gota, como siempre os digo, pero que en esos nueve días estaban ya dentro de esa investigación, como por ejemplo el cuchillo que se le olvidó con una especie de trapo ensangrentado, con lo cual en una mochila en un restaurante se le olvidó. Pero, claro, esto pudo ser determinante para ya definitivamente decir la última prueba que nos faltaba para incriminarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente cómo fue con un vídeo del programa de Ana Rosa. Que tú hoy nos vas a ofrecer un dato que yo creo que es muy revelador. Posiblemente fue el elemento clave que propició la detención de Daniel Sancho en tan poco tiempo. Cuéntanos. Para que os fijéis lo que os decía, es que parece ser que ellos... Ah, pero ¿cómo tan rápido? Si es que el hecho de que esté todo videovigilado, que se olvidara esta prueba, que él fuera a denunciarlo, la hermana ya lo había puesto en preaviso, Darlene ya había puesto en preaviso al consulado de que no se desconfiaba de él, no lo dejaran salir. Es decir, eran tantas evidencias que al final, pues sí, parece que nos habíamos precipitado en decir que era un error tan ligero cerrar el caso. Pero la investigación, mejor dicho, pero bueno, parece ser que son tantas las pruebas que chapó, ¿no?, por la policía tailandesa al final. Sí, Patricia, hay dos elementos, ahora los van a conocer. Y es que durante estas semanas de investigación, pues nos hemos preguntado que cómo es posible que la policía tailandesa viese con Daniel Sancho tan rápido, que en menos de 24 horas supiese que él tenía algo que ver con el asesinato y con el descuardizamiento de Edwin Arrieta. Pues vamos a intentar explicar por qué. El asesinato se produce el miércoles 2 de agosto por la tarde. El jueves por la mañana, el 3 de agosto, Daniel, muy temprano, coge su moto, sale del hotel donde ha matado a Edwin y se dirige a otro hotel, al hotel que Edwin había reservado para pasar unos días junto a Daniel aquí en la isla de Copangán. Allí llega con la mano vendada y ensangrentada. Y los recepcionistas del hotel le preguntan que qué es lo que le ha pasado. Claro, es que al final son cosas de la investigación que nosotros no sabíamos, pero que estaban ahí. Al final, todos los raros sobre esa persona y en los lugares donde ellos frecuentaban, el hotel tal, el hotel de él, el hotel del otro, de Edwin, de Daniel, al final preguntan a los recepcionistas, oye, ¿visteis algo raro? Sí, hombre, lo vi con una venda y con sangre. Hombre, pues todas estas cosas son indicativos de lo que pudo suceder, ¿no? La única explicación que da es que se ha cortado con un cuchillo cuando estaba pelando un coco. Él va hasta ese hotel para hacer el check-out y aprovecha para preguntar a los recepcionistas si han visto a Edwin. Los recepcionistas le dicen que no, que no lo han visto en ningún momento. Daniel Sancho sale de ese hotel y se dirige a otro que está tan solo tres minutos de allí y donde hay un restaurante. Son las ocho de la mañana en ese momento y Daniel Sancho se sienta a desayunar en ese restaurante. Y en ese momento se hace un vídeo con su teléfono móvil que lo sube. Ahí tenéis la imagen de que él va con una mochila ahí y en teoría ahí estaría ese cuchillo y la mochila con sangre, ¿no? A las redes sociales. Él no sabe que durante esa mañana se han encontrado restos humanos en el vertedero de Copangani y que entre esos restos humanos hay un ticket de compra. Un ticket de compra que la policía identifica rápidamente cuál es la tienda en la que se han comprado esos artículos. Acuden a esa tienda, revisan las cámaras de seguridad e identifican a un chico alto, grande, rubio, con melena y que es el mismo chico que cuando sale de esa tienda se sube a una moto que tiene una pegatina amarilla muy llamativa. Una pegatina que pertenece a una tienda en la que se alquilan motos. Acuden a esa otra tienda y cuando llegan allí le dicen a la mujer. Para que veáis lo bien que ha trabajado la policía tailandesa y todas las críticas que se han llevado. A ver a la dueña que le dé el nombre, los datos de la persona que le ha alquilado esa moto y en ese momento se los da. Con lo cual la policía ya tiene el nombre y el apellido, Daniel Sancho. ¿Qué hace con eso? Mete su nombre y su apellido en internet, busca en las redes sociales y encuentran el vídeo que Daniel Sancho subió esa misma mañana en un restaurante. En ese momento la policía acude a ese restaurante y allí encuentran un objeto clave, una mochila negra que Daniel Sancho se dejó y que dentro contenía un cuchillo, una gasa y restos de sangre. Ahí Daniel Sancho ya está acorralado. Por lo que cuando va a la comisaría, horas después, la madrugada del 3 al 4 de agosto, a denunciar la desaparición de Edwin, nunca más vuelve a salir de allí. Vamos a verlo. Bueno, esto es curioso porque una vez que llega allí, que va a denunciar la desaparición y va ya sabiendo la policía que presuntamente habría sido él, él va con magulladuras y tal, evidentemente de allí no sale. Él creía que estaba denunciando la desaparición, pero realmente era el primer sospechoso. Que ya os digo también que cuando uno va a denunciar, el primer sospechoso suele ser la persona que lo denuncia, pese a que sea un familiar o sea así, pero por ley siempre es así, ¿no? Si eres la persona que lo denuncia, pues quizás tenga algo que ver, será para disimular, ¿no? Jueves 3 de agosto. Este Kevin es Daniel Sancho en una moto y con una mochila negra a la espalda. Se dirige al hotel que Edwin Arrieta reservó para la estancia de ambos en... Bueno, realmente aquí en el videoreportaje van a repetir todo lo que hemos hablado, me imagino, ¿no? Él hizo el check-in de Edwin. Ya sin él, a esa hora ya había acabado presuntamente con su vida y ya se había deshecho también de sus restos. El jueves 3 de agosto vino a preguntar si había visto al fallecido. Tenía su mano derecha vendada y estaba sangrando. Dijo que se había cortado con un cuchillo abriendo cocos. Es la declaración ante la policía. Bueno, realmente este es el videoreportaje de lo que acaba de explicar la chica del programa, la reportera del programa de verano, del programa Ana Rosa. Y bueno, la verdad que al final es lo que os digo. Se ha criticado mucho a la prensa tailandesa, perdón, a la policía tailandesa, porque se supone que había trabajado muy mal. No, lo que no puede ser es que se cierre la investigación y cuando, aunque se ha cerrado la investigación con un dictamen para ellos, ¿no? Eso no significa que la investigación siguiera porque le faltaran algunos flecos. Pero bueno, eso no quita que, oye, pues mira, al final parece ser que habían trabajado bastante bien, que tienen bastantes pruebas y cada día que pasa seguimos sorprendidos porque salen nuevas pruebas que incriminan o incriminarían a Daniel Sancho. Y bueno, eso hace al final que, bueno, los que habían tomado por tonto a la policía tailandesa tener que retractarse porque realmente parece ser que sí, que lo estaban haciendo bastante bien. Y bueno, cada vez que vemos un reportaje de este estilo, pues la verdad que como investigadores no le podemos poner ningún pero, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.